Música Para mi ha sido una experiencia muy bonita pertenecer al hogar Monte Carmelo porque he recibido una educación espiritual, he estado bastante cercana a los frailes donde me han hecho crecer espiritualmente, también he convivido con compañeras que nunca había convivido con bastantes personas pero me siento muy feliz al convivir con mis compañeras también he recibido cursos de cocina, de inglés, de computación que me benefician para en un futuro poder defenderme también le quiero agradecer a todas las personas que aportan al hogar porque gracias a ustedes nosotros podemos cumplir nuestros sueños gracias por aportar ese granito de arena para que nosotros podamos seguir con nuestros sueños podamos seguir adelante gracias 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 por ver el video